Ha sido productivo porque se ha elevado el nivel de agua del río, entonces esto no nos permite la localización de una forma muy precisa. Sin embargo, al día de ayer se cumplen 72 horas desde la desaparición de este joven. Nosotros creemos que el cuerpo va a empezar a flotar. Vamos a empezar a hacer otro tipo de estrategia, de otro tipo de vigilancia para poderlo localizar. En lo que va del año, director, ¿cuántos ahogados han estado en los ríos? Van seis ahogados en lo que va del año y bueno, ya han sido, vuelvo a lo mismo, por el factor humano, la irresponsabilidad por parte de lo mismo, se meten a cuerpos de agua donde no están vigilados por parte de nosotros las autoridades. Nosotros tenemos unas restricciones y unas recomendaciones específicas a todos los parajes turísticos que no pueden estar abiertos al público y en cuanto esté abierto tienen que tener las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, como es ambulancia, paramédicos, tener puestos de socorro, subrutas de emergencia, toda una serie de normas que tienen que cumplir. ¿Se reforzará la seguridad, director, ahorita que es periodo vacacional? Sí, por supuesto, ahorita estamos más estrictos, siguen cerrados aproximadamente más del 60% de los parajes turísticos. Los que se encuentran abiertos, bueno, lo pueden hacer de una forma de apreciación visual, nada de ingresar a los cuerpos de agua, está estrictamente ahorita prohibido por los niveles de agua. Recordemos que esta onda tropical número 8 trajo consigo nueva acumulación de agua y eso nos ha favorecido a que también se eleve la fuerza de la misma. ¿Cuántos serían estos parajes que se encuentran abiertos? Los que se encuentran abiertos prácticamente son la media luna, que es un parajes como visual nada más, se encuentra por ejemplo el naranjo también de una forma visual, micos está cerrado, ese no lo tenemos abierto, son mínimos prácticamente. Pero la gente que no entiende... Estas lluvias que se presentaron, ¿cuánto beneficio se trajo ahorita a las presas? Bueno, yo creo que la presa, ya que tienen casi el 100%, inclusive han estado desahogando por ahí ya en Terapas. Por lo regular, todas las presas se encuentran arriba del 50%, yo creo que ha sido muy benéfico. Estas lluvias realmente han venido a mitigar muchísimos riesgos que teníamos en incendios, yo creo que lo más favorable se ha venido a controlar la situación de sequía en toda la región. Y esa gente que no entiende, director, que se mete, por ejemplo, los turistas que no son inclusive de México, ingresan de esa manera. Nosotros ya le hemos visto a lo que es a turismo, y estamos también obviamente dándole vista también si pudiera ser competencia de la fiscalía y si pudiera haber alguna corresponsabilidad por parte de estas empresas de turismo que vienen, ellos con tal de vender y de promover su empresa, pues los ingresan de forma irresponsable, inclusive no por las puertas principales, conocen de algunas otras formas cómo llegarse a los ríos o los parajes, y es como la forma que lo están haciendo por cumplir, porque si no, se incurrirían en algún fraude si no cumple con lo que se están haciendo. ¿En ese sentido cuál sería el llamado? Bueno, el llamado es a cumplir con las recomendaciones por parte del Estado de San Mito, que somos los que regulamos la seguridad y tenemos el paneo de cuál es la situación de los ríos, y el riesgo que existe. No pueden ser imprudentes ni irresponsables al poder ingresar a este tipo de turistas sin saber las condiciones en que se encuentran. Bueno, ahorita que ya se viene la temporada vacacional, los balnearios, ¿cuál sería en la zona metropolitana o aquí en la capital? ¿Es más peligroso? Tenemos siete balnearios que estamos en vigilancia permanente, que se encuentran en Villa de Arrayes, ya los podemos entrar exactamente. Tenemos tres aquí, que es en la zona metropolitana, por la Alameda y otro por la iglesia. Entonces, hay varios lugares que, créanme que todos, todos que entrarán en una vigilancia especial, hemos destinado recursos humanos y material para que no permitan que sigan habiendo más personas ahogadas. Yo creo que esa es de suma importancia y una de las pruebas que nos ha distribuido, señor Gobernador. Y en los casos de ahogados...